reportando para los sobrosos papá tarima en los soberanos hay un renglón que es youtube del año como te veo con un teléfono tú la va a contestar la pregunta a quien tú le daría youtube del año santiago matías rodolfo lora yarisa rodríguez o carlos durán santiago matías se lo lleva claro que santiago matías y maduro y maduro porque está cómodo aquí claro en los soberanos y un renglón que es youtuber del año lo que hace el programa youtube aquí no te le daría el premio santiago matías y eriza rodríguez o rodolfo lora y carlos durán no santiago matías cuando matías de maduro santiago es correcto ok el premio soberano hay un renglón que es youtuber del año a quien te darías el premio santiago matías adolfo lora yarisa rodríguez o carlos durán santiago matías se lo lleva a los foques gracias en los soberanos hay un renglón que es youtube del año aquí entre darías el premio santiago matías adolfo lora yarisa rodríguez o carlos durán santiago matías a los foques en los soberanos hay un renglón que es youtube del año aquí entonces lo daría santiago matías y arisa rodríguez adolfo lora o carlos durán la sinceridad santiago matías y porque demasiado duro mucho contenido mucho entrevista diferente niveles tú sabes que soy maduro para mí sí muchas gracias que nos ayuden que nos peguen los temas para allá arriba tú sabes tú ver del año santiago matías y arisa rodríguez carlos durán y adolfo lora yo te voy a decir la verdad todito lo youtube es lo que está nominado tanto la vaina pero ese premio debería de ser de capricornio capricornio tv no está no está pero hoy se lo ganó gay de pueblo es que ninguno va a tener y me importa que obligado el youtube del año para ti a quien tú le entregaría el premio santiago matías y arisa rodríguez adolfo lora o carlos durán santiago mateo santiago matías maduro durísimo demasiado gracias youtube del año santiago matías y arisa rodríguez carlos durán o adolfo lora para mí el único youtube que será será cristo neto flow amén cristo el único que salva y salva amén bendición amén amén el único camino jesucristo la verdad y la vida para todos siguen amén caballero en los soberanos en un renglón que es youtuber del año a quien te daría el premio de yarisa rodríguez santiago matías y carlos durán bueno por la trayectoria de su trabajo yo le daría ese renglón a santiago matías santiago matías oye 10 os que estamos los soberanos y hay un renglón que es youtube del año quien ganaría según usted santiago matías carlos durán no lo llevan claro que lo durán no no y arisa tampoco que lo mandó por lo tampoco que lo matías en el renglón de youtube del año a que usted le daría el premio los soberanos santiago matías carlos durán rodolfo lora y arisa rodríguez adiós a santiago matías caballero hay un renglón en los soberanos que es youtuber del año a quien usted le daría el premio santiago matías a los foques carlos durán y arisa rodríguez rodolfo lora a los foques a los foques se lo lleva santiago matías que se lo entrega yo no lo entrego a él